Quiereme como soy. Hola, ¿cómo va todo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El tiempo está espantoso, ¿no es así? Sí, así es. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias. Esta es mi taza de té. ¿Qué? Sí, el mar. Sí, es muy lindo. Me encanta ver el mar y todo eso. Hola, buenos días. Disculpe la interrupción. Creo que me gustaría un café. ¿De qué tipo le gustaría? Capuchino. ¿Bien? Bien, dos capuchinos. Dos. Muchas gracias. De nada. Me encantaría estar allá. ¿Te gusta navegar mucho? No, la verdad es que me es un poco difícil navegar en este momento. Sí, ¿qué pasó con tu pierna? ¿La perdí? Sí, por supuesto, lo imagino. Pero necesito saber más detalles. Ah, sí. Sí, cuéntame. Pues perdí mi pierna. Tuve un accidente y tuvieron que removérmela. Vaya, fue un accidente. Sí. Sí, eso fue lo que pasó. Oh, eso suena mal. Pero al parecer eso no te reviene de tu vida cotidiana, ¿no es así? No tengo muchas limitaciones. La vida me pone desafíos, pero siempre logro salir adelante con todo esto. Bien. Entonces, si no tienes problema con eso... Claro que no. ...significa que te puedo ganar en una carrera. Así es, probablemente. Me gusta mucho que tengas un buen sentido del humor. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta? Al principio. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué no lo mencionaste? No lo sé. ¿Te imaginas lo hubiera mencionado en ese momento? En ese ambiente tenso y de pronto te miro y te digo, discúlpame, pero ¿qué de m*** le pasó a tu pierna? Hubiese sido un momento muy malo, pero ahora que ya estamos en la segunda cita... Me parece bien. Uno debe ser capaz de reírse de todo. Entonces, tú, ¿recibes lo que el universo te entrega? ¿Intentas lidiar con las situaciones lo mejor posible, o no? Así es. Entonces, ¿quieres ir a los bolos? Sí. ¿No crees que tendré ventaja por tu pierna? Sí, probablemente tengo algo de desventaja. Exactamente, por eso te lo digo. Tendré mayor ventaja que tú. Sí, claro que sí. Me parece bien. No, pero a lo que me refiero es que tendrás menos movilidad, así que no puedes desplazarte ágilmente. Quiere decir que tu puntería será igual de espantosa que la mía, entonces podré ganarte. Aunque probablemente tu brazo sea más fuerte que el mío. Eso lo debo considerar. La verdad es que sí. Iba a mencionarlo porque estuve en muletas durante muchos años, así que debo decir que mi brazo derecho es muy... muy fuerte. Tiene mucha fuerza. Tengo un brazo fuerte, sí. Eso hay que verlo. Claro que sí. Me encantaría. No he hecho esto, tal vez, en varios años. Claro, yo tampoco he ido mucho tiempo. Y tampoco he ido a los bolos en siglos. Eres muy divertido. Quiereme como soy.